Dios le bendiga, Grupo Llamas Avanza, y acaban de notificar que aquí por los ovillos se robaron dos niños, para que ustedes tengan la notificación de que se están robando los niños, le digo a los padres que no dejen salir a los niños, gloria a Dios, y la policía está regada por todas partes, aquí es donde vivimos, aquí en el programa Quédate en Casa, pero en la tarjeta de solidaridad, y están tirados por todas partes, porque están robando los niños, así que oren por los hijos, esos niños que se robaron a pareja, Dios le bendiga. A más de 40.000 personas, que les trajeron sus beneficios, no de la cédula, sino de la tarjeta de solidaridad, ellos pensaron, ellos pensaron que lo habían sacado del programa, y no, o que le habían quitado la tarjeta, y no es así. Pero antes de continuar, si ustedes todavía no se han suscrito a este canal, pues hágala, denle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, y denle a me gusta, si les gusta, nuestro contenido. Bueno, señores, como lo decía, recuerden que a través de Instagram, se pueden comunicar conmigo. En la descripción de este video, estaré dejando un enlace a mi perfil, pero también me pueden buscar como Santo Menía Suárez, así que ya ustedes saben. Vamos a continuar, como lo decía, señores, más de 40.000 personas con el depósito del mes de marzo, pensaron que lo habían sacado del programa, pero no fue así. Quiero que sepan que hubo un hackeo, señores, aún sin número de beneficiarios, más de 40.000, que no pudieron retirar sus alimentos, valga la redundancia. Esa noticia salió a reducir, fue ahora, hace unos días, fue que se hizo público, para que sepan eso. No hay la cédula, que lo de la cédula es otra cosa, porque no es lo mismo, con la cédula es más fácil. Estos fueron malhechores con mucha, con muy alta tecnología, señores, que hizo eso. Nosotros que pensábamos que a través de la tarjeta no se podía hacer, pero Tony Peñaguaro, en su última locución, en el programa del Canal 11, dijo que se estaba trabajando para cambiar el sistema completo, para que no haya tantas debilidades. También, también, quiero decirle que esa persona, que no recibieron sus beneficios, que pensaron que lo habían sacado del programa, o que le habían quitado la tarjeta, pues que se verifiquen, que se verifiquen en la plataforma de Shuben, no de Quédate en Casa, que se entienda, no de Quédate en Casa, del Shuben. Shuben, comprenden, así podrán ver si depositaron o no, y donde le fue consumido, para que sepan eso. Así que ya ustedes saben, en la descripción de este video, les estaré dejando un enlace a un video mío, donde les enseña como uno se verifica, pero también lo pueden buscar en el canal, porque hay varios videos que les enseñan a eso. Miren, ayer, en la tarde, de manera vigente, yo hice un pequeño video y se lo subí con respecto a unos niños que se robaron ayer. Quiero que sepan, que eso es muy cierto, y eso fueron unas personas metidas, así no se pasa algo cristiano que lo hicieron, dos niños, en un sector que les llaman los movillos del distrito municipal, Los Gotados, municipio de Llamasá, provincia de Monteclanta. Ahora, ahora, también, valga la abundancia, hemos escuchado las informaciones también de otros lugares que ha sucedido, o que han intentado, para que sepan eso, también en Peralvillo, de la provincia de Monteclanta, en el municipio de Peralvillo, también nos han informado que hubo un intento. Señores, cuiden sus hijos, cuiden sus hijos. Cualquier información, saben que me la pueden enviar a través de mi Instagram, que yo siempre la veo, así que ya ustedes saben. Pues nada, mañana, estaremos haciendo un video en directo con Dios delante, donde les estaremos informando sobre otras ayudas que se quedarán. ¿Comprenden? Así que ya ustedes saben. Pues nada, fue todo por el momento, y hasta la próxima. Chao, se les queda muchísimo. Chao, si usted es de la tarjeta de solidaridad, y no pudo retirar su alimento, verifíquese para ver si lo depositaron, y si lo depositaron, vea dónde fue el consumo. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.